Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico de pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. En este subprograma, como les había prometido, salud y vida de los animales del Dr. Chica, que se instauró a partir de ayer y vamos a tocar un tema diario sobre medicina veterinaria, aparte de la charla sobre cardiología que hago constantemente, vamos a tratar un tema muy importante que es incontinencia urinaria adquirida. La incontinencia urinaria adquirida fue descrita por primera vez en 1985 por el Dr. Hall, el cual describió la enfermedad como una alteración en la micción relacionada principalmente a perras esterilizadas, La incidencia de la incontinencia urinaria adquirida en la medicina de pequeños animales es relativamente alta y más aún si se trata de caninos donde se estima una incidencia del 20%. A pesar de su frecuente presentación, la fisiopatología y tratamiento no se han esclarecido por completo. Actualmente la definición de la enfermedad no difiere mucho de la hecha por el Dr. Hall en 1985, aunque se ha identificado que la ovariohisterectomía, o sea la extracción quirúrgica de los ovarios y útero, o esterilización, para que nos entiendan algunas personas, es un factor predisponente para la presentación de la enfermedad. Se desconoce el mecanismo por el cual esta puede ser un factor desencadenante, puesto que a eso se plantea que se debe a una deficiencia del tono uretral como consecuencia de la disminución de las concentraciones de estrógenos circulantes post-OVH, o sea después de la esterilización. Aunque la OVH parece ser el principal factor predisponente para la presentación de esta patología, no es el único factor involucrado en ella, ya que el tratamiento con estrógenos solo resuelve el 60% de los casos. Lo cual sugiere que el 40% de los casos restantes no están relacionados al procedimiento quirúrgico. Estudios realizados por Hall y Truesfail en 1993 evidenciaron que las razas Boxer, Doberman, Doberman-Pincher, Weimaraners, Seter irlandés, Rodeweiler, Springle Spaniels, parecen presentar la mayor predisposición, aunque se puede presentar en cualquier raza. Una incógnita en torno a la enfermedad es si la edad a la cual se hace el procedimiento influye o no en la presentación de la enfermedad. Lastimosamente no se ha logrado esclarecer esto. Sin embargo, las observaciones clínicas hacen pensar que las esterilizaciones tempranas disminuyen la incidencia de la enfermedad en comparación con las realizadas en edades avanzadas. Cuando hablamos de esterilizaciones tempranas no estamos hablando de esterilizaciones a los 2, 3, 4, 5 meses. Estamos hablando de esterilizaciones después de haber pasado la etapa de la pubertad que está definida por cada raza. Cuando hablamos de que si hacemos la OEH, la esterilización y hacemos control de población, yo en esto no me meto, estoy hablando médicamente, es mucho más factible que esterilizando después de pasar la etapa de la pubertad y antes del año de edad se presente menos incontinencia urinaria que aquella relacionada con pacientes operados en años posteriores. Estudios retrospectivos realizados en hembras esterilizadas estiman de uno de cada cinco animales esterilizados desarrollan incontinencia urinaria en algún momento de su vida pudiendo esa desarrollarse en cualquier momento de la vida del animal. Estos tiempos pueden estar comprendidos entre las dos semanas después de realizado el procedimiento hasta los 10 años. Se debe aclarar que los problemas de incontinencia no solo están asociados a la esterilización, existen diferentes causas que deben ser tenidas en cuenta cuando se habla de incontinencia como lo son enfermedades vesicales y neurológicas principalmente. El diagnóstico está basado en la historia en el tiempo de aparición y de evolución signos clínicos y las pruebas para clínicas que el médico veterinario vea pertinentes parcial de orina urocultivo antibiograma ecografía abdominal medición de estrógenos, etc. Terapéutica Vamos a hablar de de tratamiento Una vez hecho esto una vez hecho el diagnóstico de incontinencia urinaria por la deficiencia de estrógenos se recomienda como terapéutica Ya vamos a hablar de la terapéutica Recuerden que somos médicos veterinarios nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia Entonces una vez hecho esto se recomienda como terapéutica lo siguiente Suplementación de estrógenos sintéticos Usualmente los animales tienen una respuesta buena a la suplementación sin embargo en la gran mayoría de los casos estos animales pueden reincidir Se debe tener precaución con la administración de estrógenos exógenos ya que puede generarse aplasia de médula ósea ojo con eso y una anemia violenta a veces una granulocitosis inclusive fatal esto sucede en aquellos animales que son o en mujeres inclusive que están constantemente tomando estrógenos 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 en el 60% de los casos vemos que algunas otras enfermedades son de tipo neurológico medicamentos simpáticos miméticos que podemos utilizar los médicos veterinarios el uso de estos fármacos ha sido de gran ayuda en el control de la patología un alto porcentaje de animales responden de manera exitosa a esta terapéutica su mecanismo de adección está mediado por los receptores alfa adrenérgicos e indirectamente sobre los receptores beta adrenérgicos los cuales estimulan la liberación de norepinefrina produciendo un aumento en el tono del esfínter uretral y con ello una disminución en la incontinencia recuerde medicamentos simpáticos miméticos sin embargo la liberación de norepinefrina no es selectiva para el esfínter uretral llevando consigo a efectos adversos indeseados como son la taquicardia hipertensión y retención de orina entre otras ¿cuáles son las conclusiones entonces de la incontinencia urinaria adquirida? que por deficiencia de estrógenos es una patología relativamente frecuente aún así su fisiopatología no ha sido determinada con claridad su diagnóstico se basa fundamentalmente en descartar las diferentes causas de incontinencia urinaria como no son aquellas de origen neurológico infeccioso neoplásico o por desórdenes anatómicos entre otras nos dice Patricia Aguirre que tengo un cachorro que tiene en la vista como una tela Patricia estas son preguntas que hazmela al interno y con mucho gusto te la respondo si vamos a tener más adelante en este subprograma Salud y Vía a los animales del Dr. Chica vamos a responder preguntas y ahora al terminar te voy a aclarar un poco sobre eso pero lo vamos a seguir haciendo al final haciendo al final si bien cualquier procedimiento quirúrgico trae consigo riesgos ya sean intra o post quirúrgicos no se debe estigmatizar la OEH como principal causante de incontinencia urinaria adquirida o sea no se debe descartar de que esa esterilización fue la causa de incontinencia urinaria adquirida durante muchos años se han documentado las ventajas de la esterilización principalmente las realizadas a temprana edad estamos hablando de aquellas entre los 6 y los 10 meses por eso cuando muchos animalistas dicen de que el Torchica está hablando cosas que no son yo estoy hablando medicamento o sea yo no estoy hablando desde el folclorismo ni el animalismo ni nada de eso yo hablo medicamente y lo que es medicamente es y sea lo otro es lo que piensan todos ustedes y las personas que son fanáticos y amantes a los animales yo los quiero mucho y animalista diría yo un biólogo animalista un zólogo animalista un médico veterinario pero aquí podemos nuevamente hablar de que de que principalmente la causa son esterilizaciones realizadas a temprana entre los 6 y los 10 meses por eso yo siempre he dicho que es mejor es mejor esterilizar después de terminar la etapa de la pubertad y es definida por cada raza y esto te lo dice el médico veterinario en la consulta cuando se lleve la mascota ventajas menos complejidad en la técnica quirúrgica por si consiguiente por traumatismo de tejidos blandos lo cual se relaciona directamente con la disminución en la incidencia de la incontinencia adquirida estamos hablando de pacientes que han pasado esa etapa de la pubertad o sea no estamos hablando de pacientes que esterilizan en campañas de esterilización a los 3, 4, 5 meses vemos de que es posible hacerlo después de los 6 meses a los 10 meses en que ya ha pasado la etapa de la pubertad de muchas de las razas tanto caninos y felinos otra de las ventajas de esterilizar sabemos que es prevención de camadas indeseadas animalitos en la calle sufriendo y la gente no es capaz de darles un poco de comida un poco de agua por eso a veces yo hoy siento de tantas cosas la verdad la verdad tanta gente buena vive bien y sin embargo aquellas personas tanta gente mala vive bien y aquellas personas que lo necesitan todo no tienen absolutamente nada y tanta gente que tiene con qué y no son capaces de comprar un kilo de alimentos llevarlo dentro de la bolsa y salir por la calle y cuando dan un animalito con necesidad o con hambre darle esto lo podemos hacer todos lo podemos hacer en la cuadra le podemos dar agua le podemos dar alimentos a los animalitos los podemos bañar les podemos colocar planes vacunales y los podemos mantener muy bien y ojalá darles una casita nosotros hace poco colocamos una casa al lado del consultorio veterinario y le hicieron varios viajes en las noches para llevársela y quién lo hace esta gente de la calle la gente que vive en la calle entonces para llevársela y irla a vender por cualquier mil pesos yo prefiero que me pidieran esos mil pesos a mí y que no se llevaran la casita y les hemos colocado cocas con alimento y también se las llevan para poder ir a pedir comida la verdad que muchas veces es un problema social impresionante a veces podemos no reducir tumores mamarios porque vemos que con esterilizaciones muy tempranas también los pacientes pueden padecer de otro tipo de cáncer aunque se disminuye notablemente la presentación de tumores mamarios prevención de infecciones uterinas control poblacional muy bien esto era todo sobre sobre incontinencia urinaria adquirida yo le digo a muchas de las personas que les den leche de soya cuando están haciendo incontinencia urinaria adquirida desde que la causa no sea desde que la causa obedezca a a un problema hormonal a la esterilización les voy a dar un dato la gente le da a los niños leche de soya en los países orientales la mayor causa de menarquías tempranas en la niña es de 8, 9, 10 años o sea que menstruan a los 8, 9, 10 años es por un alto consumo de leche de soya la mayor causa de niños que se feminizan varones es más si usted se feminizan en los países orientales por alto consumo de leche de soya aquí le dicen a la gente y a muy temprana edad y uno ve las personas inclusive en animales que les dan leche lactosada a los bebés los bebés desde que no tengan el problema con la enzima deshidrogenasa láctica no tienen ningún problema en consumir la leche la leche normal cuando nosotros tenemos problemas con la deshidrogenasa láctica o los animales es cuando ya somos adultos entonces si nos puede causar gastritis consumir la leche sin lactosa es eso personalmente la leche de soya es muy buena para aquellas hembras esterilizadas y para aquellas mujeres que están en su etapa de premenopausia y menopausia le escuchaba yo decir a alguien de que se me fue la menopausia la menopausia es cuando ya no hay ciclo estral es cuando ya la hembra no está menstruando cuando ya no está sangrando y esa llega hasta el final de la vida porque lo que sienten cuando sienten esos calores y todas estas cosas es una etapa de premenopausia ya menopausia es el momento es el momento en el cual se fue toda esta sintomatología lógicamente que quedan algunos desórdenes como descalcificación y todo eso pero esta menopausia va hasta el final de la vida no siendo más para Patricia Aguirre que me dice que tengo un cachorro que tiene en la vista como una telita Patricia puede ser un tercer párpado y si está prolapsado este tercer párpado puede producir un tracoma puede rachiar la córnea es bastante doloroso y lo mejor es que lo lleves al médico veterinario para que el médico veterinario establezca un diagnóstico y sepa exactamente que tiene la mascota es muy difícil a la distancia nosotros saber que tiene una mascota y esto lo hemos hablado mucho con la gente que la gente a veces pretende las consultas por internet por teléfono ustedes no tienen la culpa hay gente que que desconoce lo que yo estoy hablando pero pero es muy difícil sin ver una mascota yo te puedo orientar pero dar un diagnóstico claro es muy difícil muy difícil porque yo podría incurrir en un error diagnóstico y tu mascota someterse a las consecuencias de un médico que está formulando a distancia y de un dueño de mascota que no los lleva a la consulta médico veterinaria para eso estamos nosotros los médicos veterinarios nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia y estamos para eso y para eso pagamos un consultorio para que las personas que lleguen allí y que se vayan a favorecer los beneficios de llevar la mascota a un consultorio en donde se paga riendo insumos impuestos se consume droga se compra droga perdón o medicina se compran equipos y se atiende muy bien la mascota pues es menester de ustedes como dueños de mascotas que paguen la consulta estamos en una promoción en estos días promoción o un poco dándoles un poco de gabela o de baja o de baja de precios en cuanto a consulta procedimientos médicos quirúrgicos y profilaxis dental recuerden nos preparamos para somos médicos veterinarios nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia doctor chica manizales colombia teléfono 311-502-1449 esperen mañana otro programa sobre salud y vida de los animales para ustedes un feliz día que Dios los bendiga y que Dios me bendiga muchas gracias va a ser otra no me quiere finalizar gracias